A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobrevivía a María y sobrevivía el periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada nos va a ganar. Dota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por grupúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, ¿qué es? Esos no son americanos, ¿qué es? Juan de los muertos matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirles? Los disidentes son lentos, por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Parece que están drogados. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí, es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Más de lasЕ